Nena, otra vez, estoy en estado de coma Es este un buen hospital, para girar de la soga Vamos a bailar, pronto estaremos de viaje Todo brillará, cuando nos pegue el ritual del voodoo blues Voodoo blues Toda la noche, estaré a tu lado Bienvenida al club Soy el voodoo blues Voodoo blues Voodoo blues Voodoo blues Toda la noche, estaré a tu lado Bienvenida al club Soy el voodoo blues Voodoo blues Voodoo blues Soy el voodoo blues Soy el voodoo blues Soy el voodoo blues Voodoo blues Soy el voodoo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Música Música